Bienvenidos camaradas, este es un video corto de Last Stand Alternate para explicar el por qué no deberías preocuparte por la gasolina. Hagámoslo. El juego da mucho énfasis en evitar que estés sin gasolina, pero esto realmente no es tan importante. La gasolina es importante, claro, pero no es difícil de conseguir, y esto lo digo por motivo simple. Si decides viajar de un lugar a otro sin gasolina, tu sobreviviente hará una parada extra y en esta podrás encontrar gasolina siempre. Y no solo puedes encontrar la gasolina que te hace falta, pero hasta puedes encontrar tanta gasolina como para llenar el vehículo a tope. Es por esto que no recomiendo perder mucho tiempo buscando gasolina, especialmente si estás en riesgo. Lo recomendable es evitar quedarte sin gasolina, claro, pero no encontrarla no es el fin del mundo. Perderías algo de tiempo, pero es todo lo que perderías. Te los toca, camaradas. Buena suerte.